Bueno, pues estamos en Chipiona acompañando a los compañeros del Partido Andalucista en una ofrenda que entendemos que es una tradición de un pueblo y que tenemos que estar con los ciudadanos, en este caso en algo tan querido como es la Virgen de Regla y también queremos aprovechar como Partido Andalucista para denunciar los recortes sociales que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se están aplicando en algo tan importante o que se entendían que eran las líneas rojas como es la educación, la sanidad y la dependencia. En educación tenemos que hablar, ahora que va a empezar el curso escolar, que va a contar en este caso el pueblo andaluz con 7.000 profesores menos, eso se va a notar en la calidad de la enseñanza. En cuanto a la sanidad, son 7.400 profesionales sanitarios menos que van a estar atendiendo tanto en la atención ambulatoria como en la hospitalaria. Y en tema de dependencia, pues nos hacemos eco de un informe hecho por la patronal de empresas sociales que trabajan en dependencia y que al final pues significa que no se les está pagando y que se les está llevando incluso a la ruina a estas empresas. Partido Andalucista de Chipión. Gracias. 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 Gracias.